Porque ustedes se acuerdan del chambre aquel de Neto y Millo, allí en ese cohena está el que dio el dinero, en ese cohena, averigüenlo, van a salir con las patas hinchadas. El doctor Norma Quijano en su momento dijo que tenía conocimiento, ahora vemos en un rotativo donde dice que Ernesto Mason actuó por iniciativa propia. ¿Cómo es este tema, alcalde? Cuénteme. Primero, fíjate, Sergio, que el contexto se manifiesta para una situación. Neto es un hombre muy prudente y yo te voy a decir, Neto, no me vuelvas a hacer señas. Son muy nobles. Norman Quijano conocía esta situación. Norman se ha cobijado con esa cobardía de decir que no conocía. Yo esperaría que Norman y que Neto ya descubra esta situación porque la verdad no más es libre. Esta situación es clara, Sergio. Este gobierno del FMLN, que es el segundo, y fíjate cómo se dio, y te lo voy a contar, y ojalá le pusieran atención, porque fíjate que a este servidor me ha amenazado a muerte. ¿Quién? Ya te voy a contar, pero como es Salvador Urbano, pues si no es uno más, pues, y no lo van a matar, pues. ¿Y qué pasa si este gobierno del FMLN manda a matar a Salvador Urbano? No pasa nada. No, te voy a contar una situación. En esta segunda situación, en la segunda vuelta, en que perdimos por seis mil y pico de votos, como Neto lo está diciendo, uno de los diputados nuestros me habló, y le pedí permiso para mencionar el nombre de él, hoy en la tarde. Rodrigo Ávila me habló y me dijo, mira Chamba, vos sabés que es un secreto a voces, que el FMLN para ganar esta segunda vuelta me dijo, con seis mil votos, pies ricos, me dijo. Eso es lo que me dijo, Rodrigo, preguntarle vos ahí, sacó gente de los penales para ganarnos, y si no, gana, me dijo. ¿Vos crees que en las comunidades en que vos estás hubiera gente decidida a decir que sacaron gente a votar de los centros penales, me dijo? Mira, a Rodrigo le dije yo, voy a preguntar, y pregunté a las comunidades, a la MS y al 18, fíjense que dicen, que es un secreto a voces, que salieron gente a votar para que Sánchez Serén ganara. ¿Es cierto o no es cierto? Ustedes me pueden confirmar, y si no pudieran confirmar, para anular, porque puede ser legal, pero ilegítimo, que Sánchez Serén con seis mil votos, pies ricos, haya ganado. Y me dijeron, te vamos a avisar. Al par de horas, yo estaba en un lugar, una de las personas que me acompaña acá, también estaba conmigo, y cayó una llamada de un número desconocido, de un centro penal. De un centro penal y me dijeron, vaya, mirá, Ruan, me dijeron, que te quede claro, no andes preguntando cómo ganó el FMLN, ni mucho menos que sacamos gente a votar de los centros penales, porque si no, tu vida corre peligro. Ok. Aquí la constitución de la república dice que el responsable de la seguridad de los salvadoreños presenta la república y su gabinete de seguridad. Primero. Segundo, tener en consideración, Sergio, que te estoy diciendo que a Salvador Ruano, fíjate cómo es la cosa, lo han amenazado a muerte, inésimas veces. Pero esto no se va a contar. Yo te aseguro que mañana matan a Salvador Ruano. Ah, y Salvador lo dijo alguna vez. Entonces, miren, responsabilizo al presidente de la república, de la seguridad de Salvador Ruano y de su familia. A mí no me van a callar. La democracia se ha conquistado y no la vamos a entregar. ¿Lo han amenazado, alcalde? No, yo ya te lo dije. Me han amenazado a mí. Yo estoy amenazado desde hace mucho tiempo. ¿Y qué consiste la amenaza? Este gobierno, no, que me van a quitar la vida. Que me van a quitar la vida. O sea, me van a matar. Está escuchando el señor fiscal, puede la noticia crímenis abrir una noticia. Y yo, señor fiscal, se lo digo. Yo tengo la fecha en que me llamaron para que ya no siguiera preguntando cómo este segundo gobierno ganó porque me iban a matar. Ok. Señor fiscal, cualquier cosa públicamente, Sergio, voy a aprovechar porque no te lo vuelvo a decir. A mí o a mi familia algo le pasa. Este presidente, este ministro de inseguridad y los demás del FMLN son responsables. Perfecto. El asesinato de una joven que se llama Rosa, que fue golpeada, violada, mutilada y después decapitada. Y dicen que tú fuiste el que la decapitaste. ¿Tú pudieras estar involucrado en esto? No. Yo tengo la respuesta para esto. Los responsables son la policía y el partido Alianza Republicana Nacionalista de este país.